Aunque nosotros hayamos ganado 4-0 hace 15 días al Dinamo de Mil, lo respetamos igual que antes de ese partido. Cada partido es una historia diferente y el hecho del resultado anterior no te garantiza el ganar este partido. Por lo tanto, nosotros no nos vamos a confiar en absoluto, sería cometer un grave error si así lo hiciéramos y esperamos un Dinamo de Mil, ansioso por ganar en esta Europa League. ¿Por qué ganar no va a ser fácil? Vimos 3-2 en su campo y esto no nos puede volver a pasar. Esperemos que el campo esté bien. La sensación que tenemos en el partido que vimos, Boris o Barça, es que el campo tenía un buen aspecto y apto para jugar al fútbol. Y por lo tanto, el frío tampoco creo que vaya a ser un inconveniente. Y aún siéndolo tenemos que vencer todos los inconvenientes que se nos pongan para ganar. Gracias. 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 Gracias.